Yo papi, ya tu sabes quienes son, Abrante y Caico, Don Mercy, DJ Rappi Mercenario Y a los mio te cante, cante, y los mio te dolió, dolió Que el patito te puste, puste, pa' no aquel loco que conmigo se lampió Y a los mio te cante, cante, y los mio te dolió, dolió Que el patito te puste, puste, pa' no aquel loco que conmigo se lampió Abrante, ven, vámonos pa' allá pa'l, ven, ven Los batalles de votar le van contra la ley, los chupijamos y se activaron los campos Vos también un dúo, mejor que este papi, dime quién Y pa'l carajo los que nos están criticando Que el patito te puste, pa' no apoyando Papi, aunque lo quieras va a seguir tirando Vozos y mercenarios, pa' no aquel loco Y a los mio te cante, cante, y los mio te dolió, dolió Que el patito te puste, puste, pa' no aquel loco que conmigo se lampió Y a los mio te cante, cante, y los mio te dolió, dolió Que el patito te puste, puste, el loco que conmigo se lampió Humilde le amo a usted, como le guste Esto es abrante y efecto y esto es para aquel Que siempre andamos peleando pero no se ve Con las babosas que tiene y para después Venir por ahí a criticarme a mí Lo que pasa es donde estoy si que me jodí Y con los riegos a los pobres están aquí Hacen las cosas conmigo y no soy un ley king Sale la color a le digo yo no fui Como mi peceta de hoy en the place to be Sale la color a le digo yo no fui Más o menos con el pipote como el chapulín Tengo el santo honguero, novato es esto y como le campeo Yo soy el loco y yo chateando sin frontear los pateos Esto no es juego, a la tuya en Nueva York yo me la llevo May, yo mando un pargo y sin distinción a fuego Nosotros parque lejos se derecimos hasta viejo Habrán tica y go, ya nos quedamos con esto Nosotros parque lejos se derecimos hasta viejo Habrán tica y go, ya nos quedamos con esto Y a los mio te cante, cante, y los mio te dolió, dolió Que el patito te puste, puste, el loco que conmigo se lampió Y a los mio te cante, cante, y los mio te dolió, dolió Que el patito te puste, puste, el loco que conmigo se lampió Yo papi, quien son, los negritos del banda, los saca caca Yigiri, rex, pa mi Yigiri, 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 luego Siguiente empocando papi, siguiente empocando papi Siguiente emporcando papi, que aquí va unきます Siguiente empocando papi, que aquí va unきます Yige Guadalajara y el patito te puste, quiero el patito te pude JECRIPADALA y usted es que el patito te pude